Capiteles singulares, portadas únicas, piedras con historia y características propias que las convierten en auténticas joyas del patrimonio. La asociación desde hace ya algún tiempo venía madurando la idea de poder hacer una exposición similar a la que se hizo en el Museo de Palencia, en la Casa del Cordón, que trataba el tema del Camino de Santiago y del Románico, tema, sin lugar a duda, de un enorme interés para la provincia de Palencia y para el conjunto del Camino de Santiago en general. Cuando supimos de este proyecto de Clunipedia y la presencia de esta amplia delegación de franceses y de lugares de Cluny, dijimos que este también era un buen motivo, teniendo en cuenta que los dos monumentos seguramente más característicos del Románico en esta zona del Camino, como es San Zoilo y la iglesia de San Martín de Fromista, estaban precisamente en ese tramo de Cluny. Por ello empezamos a trabajar buscando el material que se había utilizado en la exposición que durante tres meses se celebró en la capital y que tuvo un enorme éxito, pero descontando de aquella exposición la parte, diríamos, de las obras principales, que eran las obras originales, teniendo en cuenta que aquí disponíamos, como de obras originales, de una portada magnífica del siglo XII, que está integrada en la propia exposición, la sala. Teníamos los capiteles románicos que se han ido encontrando a través del tiempo en estos últimos años y cantidad de material del Románico que se ha ido recuperando en el plan de revitalización de lo que es el monasterio de San Zoilo y de recuperación de los elementos arquitectónicos más interesantes. A ello hemos unido fotografías, litografías, es decir, toda una serie de conceptos que nos parecían muy interesantes a la hora de ver lo que Cluny nos dejó hace tantos y tantos años y qué es lo que hemos sabido conservar en las nuevas generaciones. Para festejar la inclusión de Fromys, está Villarcazar de Sirga y Carrión de los Condes en la Federación de Sitios Clunyacenses. El monasterio de San Zoilo, excepcional ejemplo de esta corriente, muestra la huella que el Románico dejó en estos municipios recorridos por el Camino de Santiago. Hay una presencia clunyacense importante, perdida en el tiempo, porque en realidad el tema de Dueñas yo creo que es un tema característico, no hay que olvidar que Dueñas fue el primer lugar clunyacense prácticamente que hubo en la provincia, seguido, lógicamente, de Carrión y de San Zoilo, que llevó a ser prácticamente una especie de casa madre del cluny francés, porque después está también muy cerca, no en la provincia, pero a tiro de Alcabuz, que dirían los clásicos, está Sagún, que Sagún es también un mito clunyacense importante. El poder hacer posible esta exposición era ni más ni menos que decir que no solamente es la historia lo que representa Cluny, sino también una viva realidad del presente, aquellos elementos básicos, arqueológicos, alzados de planta, como los que se han hecho precisamente para esta exposición, porque nos permite saber que de aquella gloria y esplendor que tuvieron los clunyacenses y de las que tanto se habla, hoy todavía podemos encontrar algunas huellas características que con un poco de esfuerzo es lo que hemos intentado montar en esta exposición. Hasta el próximo 29 de junio se podrá disfrutar de obras con hasta 10 siglos de historia y material multimedia que acerca al visitante las claves del románico clunyacense a lo largo de nuestra provincia. Se da la circunstancia que los dos primeros itinerarios culturales que se dedican o que son nombrados por el Consejo de Europa son precisamente el Camino de Santiago y lugares clunyacenses. No así otros sitios donde se ha ido la ruta, por ejemplo, de la seda, otras muchas que se han ido declarando en el transcurso del tiempo, pero hace ahora precisamente 25 años que se declaró el primer itinerario cultural europeo siendo secretario general del Consejo de Europa, Marcelino Oreja, y que el primero fue el Camino de Santiago y el segundo precisamente es lugares clunyacenses. Así que, por lo tanto, se da la circunstancia que en este tramo, precisamente de Carrión, Villasilga, Fromista, que estamos celebrando con la exposición, con la presentación de Juniperia, con todo lo que se está haciendo en estos días de unas jornadas verdaderamente interesantes, se da esa circunstancia. Dos itinerarios culturales europeos, el primero y el segundo, se dan cita en este espacio palentino y también, próximamente, ellos están trabajando con la UNESCO para poderle declarar, como ya lo está declarado el tema del Camino de Santiago, como patrimonio de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.